Aquí estoy arriba compadre Échale Vamos a ver Abusados muchachos Gracias, se agradece Vamos a irnos con el cuarto Ya está listo chingao No subran canallas El todo se llama gallito Y vamos a ver la suerte Échale Listo Ya está Kevin Te lo da cuenta chingao Abusado Carpio Ahí está Nelson Sánchez Sí señor Y vamos a ver ¡Eres siempre sí señor! ¡Ja ja! ¡No pongan! ¡Esa! Ahí está Kevin Rayo Lo recibe Pero no quiere más el ejemplar Vamos a ver Ahí están los hombres ¡Ea! ¡Ea! ¡Vale! Cerquita el chamanco Ahí está Nelson Así Nelson Marce corto Eso Kevin ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Ahí está! Así lo recibe Kevin ¡Ahí está! Ahí está ¡Eh! ¡Ea! Eso partió ¡Eso! ¡Aguas! 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 Ahí te lleva Ahí te va Kevin Ahí te va Kevin Ahí lo llevas cortito así de cerquita nada más eso, así de cerquita chingao el de que el plan no da mucho pero bueno, vamos a ver los hombres tratan de meternos como se debe a la jugada ahí está carpeñada, chingale ¡Epa! 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 ¡Eso! ¡Epa! 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 ¡Epa para que no se encuentre esa punta de cuerda nada más pero no hay da mucho es un cruzadito para no quedar a la calcio vamos a ver eso un cruzadito que no quiero ahí está el chavaco no quiero échale chicharra muchachos para que saquen la cabeza échale chicharra chingao órale Kevin, órale Kevin, señores eso, es suyo, es suyo ahí está Kevin chingao y el aplauso lo respetable en las Merititas Chávez una jugada de 10, una bancada de 10 ¡Amaros! ¡Y retírele chingao sin miedo! ¡A usted! ¡Eso! ¡Empare! ¡Eje lo que se incorpore! Así me gusta que sepa trabajar con los ejemplares le dan oportunidad que se levante y eso es digno de reconocerles el trabajo a los chavos ¡Abusados! ¡Vámonos! Tienen los cuantos traseros ¡Tírale! ¡Tírale! ¡Sin miedo! ¡Eso! ¡Es tuya! ¡Ahí está! ¡Ratazo chingao! ¡Así de fácil!